Hay que tener cuidado con ese tipo Se pasa en la esquina buquilando Porque lo que quiere es pasar el rato Y uso catipa pa' disimular Con la cerveza, con la tequila Abrazarse una mentira Él nunca iba a pensar que le va a pagar con la misma boneda al final Paga, 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 llora, llora, llora Cienes lo que sufren, una pa' que llora Tú tienes que pagar por tu traición pa' morrer Busca, 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 alguien que consuele Este corazón que ya nadie quiere Todo el mundo conoce quién tú eres Que te va a decir ahora y tú eres Pago, carado, botolero, brujo Pago, caro, tú tienes un pensado que te vienes Y pa' querer equivocado estás Pago, caro, lo que hiciste Ciencias heridas que me dices Todos tenemos un juicio final Mujeres, a cobrar se ha dicho Ahora hay que tener cuidado con él Todo la tienes que pagar Por descarado, por rupián De esa cruz por siempre llevarás Yo te lo dije Cacico, vergüenza, todo lo sentirás Porque un buen amor no se puede engañar Una cerveza, ni una tequila Y arrodillarte todo Cacico, vergüenza, el marado Es contigo que tienes tú que pagar Paga, pa', llora, llora, llora Siente lo que siempre, junta, lo que llora Tú tienes que pagar por tu traición pa' morrer Busca, 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 alguien que consuele Este corazón que ya nadie quiere Todo el mundo conoce quién tú eres Que te va a decir ahora y tú eres Pago, carado, botolero, brujo Todo lo cual tú tienes un pensado que te vienes Va a querer, es que va a estar Para pagar lo que hiciste Siente America que te dice Todos tenemos un juicio final ¡Muy spiroso! ¡Mueve la cintura! ¡Cintura! 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 No te dejes de que salta Por lo que parece hermoso, no te dejes engañar Por lo que parece hermoso que el amor no es solo sexo Que el amor no es solo dos El amor no es solo sexo, que el amor no es solo dos Que si te quiero te dicen que tú eres solo Te abro, que las perdones te dicen que no, que no, que no Palabras, 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 no más Palabras que se unen con el río, con el mar Y dicen, es mentiroso, es de hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso, es mentiroso ese hombre Es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor, color de rosa No te dejes engañar por amor, color de rosa Que si te quiero te dicen que tú eres solo Te abro, que las perdones te dicen que no, que no, que no Palabras, 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 no más Palabras que se unen con el río, con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso este hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso este hombre, es mentiroso Que si me quiere, que yo soy todo Que lo perdone, que no lo vuelve a hacer ¡Au! 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 Y así te quiero te dicen que tú eres solo, te hablan, que no perdones, te dicen que no, que no, que no. Palabras, 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 palabras. Palabras que se hunden con el brillo con el mar. Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Son mentirosos los hombres, son mentirosos. Son mentirosos los hombres, son mentirosos. Son mentirosos los hombres, son mentirosos. Que si me quiere, que si me muere, que soy su vida, que no lo vuelve a hacer. ¡Au! 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 ¡Au!